El transmisor de televisión, canal 11 Ahí está, canal 3, canal 3, en banda 3 Cuenta abajo Ahí, yo veo Es la canal 3 Fuente de fuente de 28 voltios El primer amplificador El escape de potencia Y su minuto Oiga, oiga, lo logré El transmisor de marca Giscard El transmisor que acabamos de reparar El transmisor de marca Giscard